Metodologías como el Design Thinking o Lean Startup se han convertido en la biblia para el mundo emprendedor y han hecho de los diseñadores de experiencia la profesión más demandada de Silicon Valley. Para hablar del rol del diseño en el mundo de la tecnología y mucho más, hoy hablamos con Hugo Girald, fundador de Propeland, genio creativo y uno de mis emprendedores favoritos. Esto es Nexo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde empieza toda tu historia? Pues yo nací en Madrid, pero la mitad de mi familia son vascos y la otra mitad son catalanes. Joder, buena mezcla. Sí, mi madre es de Bilbao y mi padre es de Barcelona. Como decimos en casa, no se habla de religión, no se habla de política y no se habla de fútbol. Y bueno, pues una mitad de la familia son emprendedores y la otra mitad de la familia son artistas. Por ambos lados existen esas dos mezclas. Entonces es realmente un entorno bastante especial. ¿Y cómo fue tu infancia al colegio? ¿Qué tal chavaleras? ¿Eras el típico gamberrete de la clase o eras el empollón? Pues yo soy bastante gamberro. Ahora lo sé, pero también de niño, ¿no? Es curioso. Yo he sido muy gamberro y he sido muy mal estudiante durante los primeros años de mi vida. Típico que me aburrían de repente un año las matemáticas, pero al año siguiente me interesaban las matemáticas y sacaba sobresaliente matemáticas. Pero al año siguiente me volvían a aburrir las matemáticas y suspendían las matemáticas. Mi madre siempre se sentaba conmigo la pobre en los veranos y me decía, pero Hugo, por Dios, no lo entiendo. Si suspendieras todos los años lo mismo, pues entendería que es que se te da mal. Pero tenía una capacidad de que de repente te interesa. Entonces era mucho por las personas. Si el profesor me motivaba, me interesaba cómo contaba las cosas, si me ayudaba, por ejemplo, a visualizarlo, entonces me interesaba más. Siempre me ha divertido desde pequeño, yo creo, romper un poco el status quo. Y también porque la familia en la que yo siempre me he criado y hemos tenido siempre como todas estas influencias. Mi abuelo era pintor, ¿sabes? Ah, sí. Sí, mi abuelo era pintor. Entonces yo recuerdo el fin de semana estar ahí con mi abuelo y mi abuelo pintando. También recuerdo los fines de semana mi padre es budista, montaba el primer centro budista, por ejemplo, en Madrid. Tu padre. Sí, entonces claro, yo en clase de religión levantaba la mano y preguntaba unas cosas rarísimas. Y me decía, pues mire, mi padre no dice eso. ¿Te criaron en la religión budista o...? Libertad total. Sí. Creemos en lo que queramos, ¿no? Sí. Pero yo por lo menos tengo como más cercanía hacia las creencias, por ejemplo, más un poco lo que he visto más con mi padre y más la parte, yo creo, cada vez más, según además voy cumpliendo años, la parte cada vez un poco más oriental también. Pero vamos, abierto a un poco a lo que he aprendido por un lado y a lo que he visto también por otro. Vaya familia, ¿no? Sí, divertida. ¿Y qué, alguna influencia especial, has hablado de tu abuelo, de tu padre, alguna influencia especial que tengas, recuerdo, que te haya marcado un poco el camino y que con el tiempo te hayas dado cuenta? Sí, una de las mayores influencias en mi vida, siempre lo digo, es mi abuelo Enrique. El padre de mi padre para mí era el típico emprendedor, con la responsabilidad además de no solo crear una empresa, sino la capacidad un poco de ver más allá, de decir, oye, ¿cómo podemos de alguna manera influir? ¿Cómo podemos de alguna manera cambiar o evolucionar, por ejemplo, incluso la industria? ¿Y cómo fue el tiempo? ¿Colegio, universidad? Porque estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Porque estudiaste empresariales, marketing y filosofía. Sí, pues mira, te voy a ser muy sencillo. No escuchas a mezcla en mi vida. Ahora, cuando vas cumpliendo años y tal, ¿no? Hablas con la gente y cuentas a lo que te dedicas y mucha gente te dice, joder, macho, es que lo tenías todo como clarísimo desde pequeñito y tal, ¿no? Y dices, pues no, para nada. Siempre pasa. Para nada, ¿no? Claro, siempre pasas. Te pones luego, lo ves hacia atrás, como decía Stilio, y conectas un poco los puntos, ¿no? Pero que sí es cierto que yo tenía muy claro que quería hacer algo creativo, hablando con la familia, al final me recomendaron empezar por la parte de empresariales, que te abría más puertas, y luego hacer la parte de diseño, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue un consejo muy sabio, ahora que han pasado, ¿no? Muchos años, desde aquella decisión, si hubiera estudiado probablemente diseño primero, luego ir, por ejemplo, a estudiar empresariales, yo creo que probablemente a lo mejor no lo hubiera hecho. Lo que me ocurrió es que cuando fui a Estados Unidos comprendí que me tenía que responsabilizar de lo que quería hacer en la vida por mí mismo. Y ese año fuera del entorno familiar, de la parte que te protege y tal, para mí fue maravilloso, o sea, cogí y dije, a ver, en los próximos 10-15 años en mi vida, ¿qué es lo que quiero realmente hacer? Sí. Entonces, me puse a pensar realmente un poco con mis tripas durante todo ese año, ¿no? Que era lo que realmente quería, y ese año fui el empollón, o sea, sacaba desde entonces, desde ese, la gente que, Nina, que está por aquí, que ha vivido los años también en ArtCenter conmigo, pero lo mismo en Babson College, un empollón, siempre intentando romper el status quo, o sea, siempre he tenido la parte de rebeldía, la parte de... El empollón rebelde, que es el que más odian todos los profesores. Sí, el que hace la caricatura, el que aprende luego ya a hacer la caricatura, ¿sabes? Sí, pero no le pillan, ¿sabes? Se ríe alguien y tal, pero de ello, pero no te acaban pillando, acabas aprendiendo. Ya. Sí, me gusta romper un poco las reglas. Está bien, está bien, hay que romperlas. Y entonces, bueno, pues entré en UNICEF, y como había estado tan vinculado un poco a todo lo del tema de boom de internet, para mí me había flipado el nacimiento de internet, porque yo estaba estudiando empresariales y dije, no me veo trabajando en temas de finanzas y tal, y eso que se me daban muy bien las clases de finanzas. Entonces descubrí el marketing. Dije, joder, el marketing, la parte creativa dentro del mundo de los negocios, qué divertido, esto es apasionante. Pero luego de repente descubrí el tema un poco del tema de tecnología. Entonces dije, joder, marketing con tecnología, ostras, esto, ¿no? Y con negocios y tal. Entonces dije, Dios mío, esto es maravilloso, yo me quiero dedicar a esto, esto lo va a cambiar todo, ¿no? O sea, fue como... O sea, lo viste claro ya en el 99. Bueno, bueno, o sea, yo mis proyectos en el... ya en lo que era la carrera, en las clases me miraban como si fuera... o sea, yo llegaba con el ordenador, ponía el ordenador y decía, miren, en el futuro quiero crear una empresa, mis business plans eran de este pelo, era coger y decir, vamos con una cámara a escanear toda la casa, antes de que esté, por ejemplo, amueblada, y directamente vas a poder reproducir los muebles que quieres, los vas a poder poner, vas a poder elegir el color de las paredes, el color de los distintos muebles y tal, que ahora que hoy lo ves en Ikea y tal, que tienes como tu configurator. Esos eran mis pajaradas mental. Ahora quiero que hablemos de Propeland con más tiempo, pero vamos a repasar antes, estuviste primero en Coca-Cola, que ahí estuviste manejando el tema del movimiento Coca-Cola, que es un histórico, y luego fuiste a Telefónica donde estuviste llevando qué te qué, ¿no? Son dos proyectos que en su tiempo fueron muy visionarios, muy innovadores, y me imagino que poco entendidos hasta que funcionaron. Nos lo pasamos muy bien. Sin rodeos, está usted despedido. Son proyectos que lógicamente tienen la parte de magia en la que tienes de repente la posibilidad de poder crear algo con un equipo maravilloso de personas, el poder levantar el presupuesto dentro de una gran empresa, con gente que realmente cree en ello, que tiene la capacidad de poder verlo. Tú, jefes maravillosos como por ejemplo Félix Muñoz, que sigue siendo mis mejores amigos y mi mentor, y lo seguirá siendo durante toda la vida. Pero lo que es maravilloso es que claro, son proyectos que tú dentro de este tipo de organizaciones, son organizaciones que no hacen este tipo de proyectos todos los días. Entonces cuando de repente dices, oye, ¿y si cogemos de repente todos los tapones de Coca-Cola y debajo del tapón de Coca-Cola le metemos un código alfanumérico y entonces la gente puede, en lugar de mandar en cajas de zapatos como mandaban antes todas las etiquetas de Coca-Cola o los tapones de Coca-Cola para poder conseguir, yo que sé, una toalla de playa de Coca-Cola, si ponemos un código y la gente tiene la capacidad de ponerlo a través de internet o a través del teléfono móvil y creamos una especie de plan de fidelidad pero todo digital, ¿qué pasa si hacemos eso? Y claro, la gente, tío, es como, ¿pero qué me estás contando? No te despillaron. Claro, ¿pero qué me estás contando? Sí, sí, con juegos multijugador, online, que la gente tal... Y claro, es como la primera respuesta es, pero tío, vamos a ver, un momento, ¿esto cuánto va a costar? Y esto va a funcionar, ¿sabes? Entonces te metes en el tema de, pero ahora lo de los pincodes esto, lo de los códigos alfanuméricos debajo de los tapones va... No puede ser porque va a frenarte, por ejemplo, la línea de fabricación con el tema de los tapones porque te lo va a hacer más lento, no hay una máquina que te pueda hacer eso hoy y tal, entonces te vas a China, te pones a buscar un proveedor, acabas encontrando una máquina y de repente imprime, tío, 3,5 millones de tapones en nada de tiempo con el código y entonces se lo enseñas a la gente y la gente... Esto desde España, claro. Claro. O sea, no era un proyecto global... No, empezamos totalmente en España, o sea, éramos completamente pioneros. Entonces es una maravilla porque es como ser un emprendedor, pero dentro de las empresas. Entonces sigue un privilegiado por haber tenido estas oportunidades, ¿no? Montas un equipo desde cero, consigues vender el proyecto, a veces tardas más, tardas menos, ¿no? Te tienes que pegar con algunos murillos por algún lado y tal. Y bueno, sonreír un montón en las presentaciones, pero al final la gente acaba contagiándose. Son proyectos que al final, bueno, pues de alguna manera cambian las cosas, yo creo que inspiran a hacer cosas mejor y eso es lo que más, en la vida, más personalmente me apasiona, ¿no? Sí, ¿no? Cambiar. El famoso intraemprendedor, ¿no? El intrapreneur, que en muchos casos en el mundo normalmente se piensa que el emprendedor es el único que monta su pequeña startup, pero al final dentro de una empresa es, no diría tan difícil, pero es relativamente al mismo nivel de dificultad, ¿no? El montar un proyecto dentro porque te chocas con tanta gente. Sí. Yo creo que emprender al final te das cuenta que es una cuestión de actitud, ¿no? Sí. Yo creo que al final todos tenemos esa capacidad, ¿no? Pero como toda actitud es por lo tanto algo que eliges hacer, ¿no? Entonces yo creo que el tema de emprender dentro de las empresas es algo que nos decían en Babson y yo siempre me reí, ¿no? Nos decían en la carrera, esperar a montar vuestra empresa, que esto es una chorrada lo que estoy diciendo, o sea, los que me estén escuchando, esto no significa que es lo que hay que hacer, pero en aquella época es algo que a mí sí se me quedó, ¿no? Nos decían, montar vuestra empresa después de 15 años. Porque después de 15 años, habiendo trabajado en varias industrias y teniendo contactos, ¿sabes? Que has ido construyendo, sobre todo lo más importante es la gente. Luego cuando vayas a montar tu propia empresa tienes como un currency, ¿no? Que es una moneda que es la reputación, ¿no? Y eso, pues si la gente se lo ha pasado bien y ha montado cosas realmente interesantes contigo, va a creer que puedes montar otra vez cosas interesantes también con ellos cuando montes tú tu propia empresa. Es algo que me acuerdo que cuando empezamos allí en la universidad nos hacían aquello todo el rato y me empapó, o sea, ahora lo veo y digo, ojo, pues qué razón tenían, porque ahora que hemos montado, por ejemplo, Propelan, muchas de las empresas con las que estamos trabajando, lo importante no son las empresas, son las personas. Estamos trabajando prácticamente con las mismas personas que siempre hemos estado trabajando. Pues la gente se mueve, ¿no? Siempre decimos que lo importante son las personas, luego los proyectos y luego la empresa, ¿no? Pues las personas son las que hacen que las cosas realmente ocurran, son las que crean los proyectos. Y luego los proyectos pueden salir bien o pueden salir mal, pero puedes crear nuevos proyectos con esas personas. Y luego la empresa, pues la gente se puede cambiar de una empresa a otra, o una empresa compra a otra empresa, o montas otra empresa para hacer uno de esos proyectos, o haces un spin-off para montar uno de esos proyectos con esas personas, pero siempre la raíz son las personas, ¿no? Me interesa mucho algo que realmente se ve poco, ¿no? Cuando hiciste carrera en Coca-Cola, luego te moviste a Telefónica, eras director de Telefónica con bastante éxito por proyectos y de un día para otro, no sé si fue así o tuvo más tiempo, pero decidiste dejar todo y te vienes a estudiar un máster de Diseño Industrial en Los Ángeles. Como poca gente creo que se atreve a tomar esa decisión, ¿no? Un tío ya que tienes una carrera consolidada. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te vino la idea? Pues mira, parece que de repente un día como que... Y toma vino y jamón que está buenísimo. No, no, dale, dale, pero está el jamón espectacular. Pues mira, estaba bastante planeado porque era algo, muchísimos años atrás, uno de los ejercicios que hice también con mi querido jefe y mentor fue el ejercicio de hacer un currículum a 15 años vista. O sea, el tener la capacidad de coger y decir, a ver, un momento, si tú te haces un currículum ahora mismo, no de hoy, sino en 15 años, ¿qué es lo que te gustaría que ponga en el currículum para Hugo Girald significando cuáles son las cosas, por ejemplo, que has aprendido, cuáles son los proyectos en los que has trabajado, cuáles son las cosas que te gustaría realmente hacer, dedicar esas 8 o 10 horas de trabajo, a veces mucho más, pero haciendo qué, para qué, ¿no? O sea, la gran pregunta y te enfrentas a una jamblando y dices, joder, mancha, de aquí a 15 años y tal, ¿qué skills nuevos, qué nuevas capacidades quiero realmente tener, qué cosas quiero aprender? Y ahí había dos cosas para mí que eran fundamentales. Una era un máster en temas de diseño, que venía ya de muy atrás porque siempre lo había querido, siempre lo había querido hacer, y lo segundo para mí era montar mi propia empresa. Félix, mi mentor, se fue, vuelvo al tema de personas, proyectos y empresa, se fue director general para servicios de marketing a Telefónica, yo estaba en Coca-Cola Londres, Félix ya no era mi jefe, por ejemplo, en Coca-Cola España, se fue a Telefónica y me convenció con una frase maravillosa, nos estábamos tomando una cerveza en Madrid, volé yo desde Londres para una reunión, nos estábamos a una cerveza y me dice, Hugo, ¿quieres ser un niño dentro de Toys Aras? Vente conmigo y líémosla juntos. Y le dije, ahí que voy de cabeza. Llevaba ocho años en Coca-Cola y estaba coordinando todo el tema de marketing digital en Europa, tenía un puesto donde me lo estaba pasando pipa. Mi siguiente evolución hubiera sido irme ya directamente a Atlanta, al equipo global. Pero las personas, vuelves otra vez a lo de siempre, la importancia de la fidelidad, de realmente creer en la visión que tienen las personas y en seguir construyendo en el tiempo haciendo cosas juntos. Me fui a Telefónica con él, pero cuando negocié con Telefónica desde el principio, con el Departamento de Recursos Humanos y también con él, siempre compartí que, y no iba a estar probablemente en más de tres años, o cuatro máximo en Telefónica. Y al cabo del tercer año, justo cuando ya estaba acercándome a cumplir el tercer año, empecé a decir, oye, que he cambiado ya mis ahorros, que me han aceptado, lo cual para mí fue como revelador. O sea, de repente que te acepten en ArtCenter College of Design fue como algo mágico, ¿no? Porque eran ocho o diez personas al año de todas partes del mundo. Fui el primer español. O sea, cada año cogen a ocho o diez personas de miles y miles que mandan portfólios, porque en las elecciones, vamos, es muy difícil entrar. Y oye, pues fíjate, toco la flauta, tío, y de repente me cogieron ahí. Entonces cuando lo comuniqué, pues para mí era un sueño. O sea, imagínate, el carnet de conducir creo que se compara con la moto. El de la moto, madre. O sea, me tiritaban las manos cuando recibí en casa, ¿sabes? El paquete de ArtCenter y tal, me tiritaban un poco las manos porque, joder, o sea, un subido, ¿no? Y yo, ostras, que si te dicen que no, es una carta. Pero esto era como un paquete. Y dices, aquí hay tema, ¿no? Qué bueno. Oye, pasas de ser el bicho raro, ¿no? Dentro del mundo corporativo español, eras el loco siempre. Pasas a irte al camarote de los hermanos Marc, ¿no? Imaginad a esta escuela, erais todos locos. ¿Cómo fue la experiencia del máster? ¿Por erais diez al año? Sí. ¿Qué tipo de proyectos? No sé, cuéntame un poco de la experiencia. Pues mira, yo muy agradecido porque Telefónica me ayudó y además lo entendieron. Y fue como todo apoyo total. Con lo cual, de repente llego allí a ArtCenter, en Pasadena, cerca de Los Ángeles, a ver con quién voy a estar aquí en clase, todo nuevo, ¿no? Poder volver a estudiar. Poder estar con treinta y siete palos. ¿Cuánto otra vez a chapar? Yo no he trabajado como diseñador. Había que mandar un portfolio con cuatro proyectos que yo me tuve que inventar desde cero. Y de repente estás allí con diseñadores que, yo quisiera un diseñador de General Motors que tiene cuarenta y dos años, por ejemplo, se llama Roman, y que estás ahí de repente con él y ha estado diseñando coches para llenar motos toda su vida. Y eso es lo que ha estado haciendo. Tienes gente de ese nivel o gente de Nike, gente de Google, como tú. Mejor es. No, pero tienes una mezcla de gente que viene por la parte un poco como de antropología, la parte de comportamiento humano y tal, sociología y tal, un poco más de liberal arts y tal. Pero luego tienes la parte un poco como de tecnología y la parte también de negocios. Tienes gente como muy técnica, pero gente también como muy creativa. Entonces la mezcolanza es maravillosa. O sea, de repente estás ahí y tienes siete asignaturas por trimestre, te dan una caña como no te puedes imaginar. En el fondo yo creo que yo no sabía a lo que me metían, estaba emocionado con lo que representaba, lo que iba a aprender, pero no sabía cuánto iba a ser ni cuál era el ritmo. Y de repente te quedabas tres días sin dormir en las semanas, pero lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, tres días sin dormir, te lo juro, con una sonrisa, todo el mundo currando, como ves, todo el mundo ayudándose unos a otros, trabajando en algunos proyectos en equipo, otros proyectos, por ejemplo, solos, prototipando, tío, en 3D. Estabas ahí utilizando de repente Solidworks para prototipar cosas de repente en 3D, modelados, cosas que yo nunca había hecho en mi vida, que aprendes de repente desde cero. O sea, a pintarte las maquetas, trabajando para una máquina de café, por ejemplo, que pudiera competir con Nespresso para Starburst, o trabajando, por ejemplo, en el rediseño de un mando de videojuegos, por ejemplo, para Nintendo. ¿Está funcionando? ¡Hazlo! ¡Guau! Como decías Tibios, todo lo que está diseñado alrededor tuyo, lo ha diseñado gente que no es más lista que tú. Ha podido dedicar más horas, ha podido dedicarle más horas a aprender determinadas capacidades que, por ejemplo, necesitas para poder hacer esas cosas, ¿no? Sí. Pero que tú puedes. O sea, hay un momento de repente de realización en el que algo que era solo un sueño, ahora de repente te empiezas a dar cuenta de que, oye, que lo puedes hacer. Y el resto de la gente con la que estás te inspira cada día a ver que es que puedes, porque el resto también lo está haciendo. Entonces, estar dos años a ese ritmo sin parar, ¿eh? Es una experiencia brutal, ¿no? O sea, yo me dices ahora mismo, ¿lo vuelves a hacer? Me lanzo de cabeza a cabeza. Me lanzo de... Te hecha posguida a una empresa que realmente es eso. O sea, es un continuo art center en el aspecto de que utilizamos la misma metodología y estamos trabajando para todas las mejores empresas que siempre hemos querido trabajar. Algunas de ellas conocidas y otras son startups, ¿eh? O sea, trabajamos tanto para empresas establecidas como para startups. Y también creamos nuestros propios productos. Lo cual te muestra un poco que yo creo que el mundo está cambiando. Ahora mismo estamos en una etapa en la que es el mundo para perfiles híbridos. Nosotros le llamamos unicornios, que tenemos aquí a nuestro amigo Rodolfo, como lo ha llamado Nina, ¿no? Tenemos aquí a Rodolfo y es verdad, es un mundo de unicornios. ¿Y por qué unicornios? El tema de los unicornios para nosotros es algo inspirador en el aspecto de, vale, los unicornios no existen hoy. Bueno, creemos que podemos crear una empresa de unicornios. Y todos tenemos que tener la actitud de curiosidad y la actitud de rebeldía para convertirnos en unicornios. Y eso es romper el status quo y continuamente preguntarnos cómo podemos hacer las cosas mejor, que en nuevas capacidades podemos realmente aprender. Siempre decimos en el equipo, viene todo el mundo de distintos backgrounds, ¿no? Y siempre decimos, vamos a ver, ¿cuáles son los superpoderes que tú tienes? Como unicornios tenemos la responsabilidad de continuamente seguir aprendiendo. Y tener un equipo multidisciplinar te permite cada vez aprender más cosas de distintas disciplinas. Y eso es un poco el tipo de empresa que estamos ahora mismo, por ejemplo, montando. Que ha sido realmente lo que yo creo que más me ha llevado de ArtCenter y de los maravillosos compañeros con los que he compartido esos dos años, ¿no? Más el resto de las clases. El tipo fundador es de ArtCenter, ¿no? Cuenta un poco cómo fue, cómo, dónde salió la semilla, ¿no? Estabais estudiando, ya tenéis la idea, lo convenciste, amor a primera vista. Bastante amor a primera vista. Sí. Sí, muy romántico. Entonces, de repente, en el primer día, en orientación, conozco a... Todavía no habíamos tenido ni un día de clase, no se habían presentado ni a los profesores. De repente, conozco a un indio que viene también al máster, que se llama Siddharth, que es nuestro socio. Hemos montado, al final tres la propelan, la empresa la hemos montado a Alberto, Siddharth y yo. Alberto es como mi hermano. O sea, nos conocemos desde hace 17 años y hemos estado trabajando juntos siempre, haciendo cosas y tal. Siddharth la acaba de conocer. De repente, le digo, ¿tú qué haces aquí? Y me empieza a contar. Mira, yo soy ingeniero electrónico, luego he trabajado en temas de diseño, pero a mí lo que me encanta es la parte de la intersección de lo físico y lo digital. El mismo diálogo que tengo yo en la cabeza. El mismo que cuento a todo el mundo, a mis amigos o a mi familia, que me miran como... Pues te entiendo, pero al mismo tiempo, no te entiendo. O sea, es como que es un poquito raro, ¿sabes? Y el tío como de repente una conexión que dice, no lo puedo creer. Y entonces yo le digo, pues mira, te tengo que confesar algo. Yo, mi objetivo después de estos dos años es montar algo. He venido porque quiero aprender un montón de cosas que vamos a aprender en estos dos años. Mi sueño es montar mi propia empresa precisamente para hacer una empresa que ayudemos a otras empresas a operar nuestros propios productos. Si se da también el caso, en la intersección de lo físico y lo digital. Como me pasó 15 años antes cuando estaba estudiando la carrera en Estados Unidos, que de repente vi el tema de marketing con el tema de tecnología. Y ahora de repente dices, la parte física con la parte digital, la intersección de ambos, diseñar mejores experiencias para las personas. Si estáis en ArtCenter, estáis en Estados Unidos, pero tus contactos están en España y decidís montar una empresa en Silicon Valley, una empresa de consultoría, de experiencia, de diseño, ¿no? Lo fácil hubiera sido volver a España. ¿Cómo le echáis las narices de, sin casi tener experiencia pura en el sector, montar una empresa nueva en San Francisco, dos tíos que casi se conocen hace dos años, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos? Pues tienes que tomar decisiones, como siempre, ¿no? Pero dices, Jorge, ¿qué es el sitio en el mundo donde todo el mundo ha elegido estar ahí? Donde la energía, la magia está totalmente concentrada a nivel de talento y hay una capa de tres generaciones que han ido jubilándose muy jóvenes e insistiendo en la siguiente generación que tiene ideas y que quiere hacer cosas, ¿no? Entonces nos apasionaba, nos atraía muchísimo el venir, por ejemplo, a San Francisco, ¿no? Una zona en la que todo es meritocracia. O sea, te has equivocado, no pasa nada. Todo el mundo entiende que es parte del camino de aprendizaje, donde probablemente sea el mercado más competitivo para lo que hemos montado del mundo entero. Sí, exacto. Entonces dijimos, oye, vamos a medirnos en el sitio donde realmente más podemos aprender, ¿no? Sí. No vayamos a lo fácil, vayamos a, ¿cómo te diría?, donde nace la fuente. Sí. Está todo el rato emanando. También es cierto que tienes que ponerlo siempre con perspectiva y tal y entender que el ritmo y la intensidad de todo lo que sucede aquí tampoco es aplicable a cualquier país en el mundo, ¿no? O sea, también tienes que tener ese toque también un poco de realismo, que también es importante. Sí. Pero el nivel de meritocracia, el nivel de ganas, el nivel de energía, el nivel de querer aprender continuamente y el mezclar disciplinas es algo que es apasionante, ¿no? Estamos viviendo, vuelvo a lo de antes, ¿no? Un momento en el que, en la Grecia clásica, en la escuela de Atenas, por ejemplo, ¿no? Gente de todo tipo de disciplinas se juntaban y todos aprendían de todos, ¿no? Sí. Luego ocurrió que en el Renacimiento intentaban replicar un poco lo mismo, ¿no? Y que todo el mundo estuviera aprendiendo un poco todo el mundo. Y su ejemplo era la escuela de Atenas, ¿no? La Grecia clásica. Ahora, yo quiero creer, soy un tipo muy optimista, que aún con todos los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo entero, creo que estamos entrando otra vez en una etapa de renacimiento que es muy interesante. Y ves campus, por ejemplo, de grandes empresas como puede ser, por ejemplo, Google o como puede ser, por ejemplo, Facebook, pues con todo lo que estás haciendo, por ejemplo, el tema de Google X, etcétera y tal. O incluso a pequeña escala, lo que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, con Propelan, ¿no? El tema de cómo mezclar disciplinas, cómo aprender de múltiples formas de hacer las cosas, cómo estar abierto a cambiar cómo haces hoy las cosas para aprender y evolucionar, hacerlas de otra manera, es maravilloso. Cómo las disciplinas, los territorios de arquitectura, en nuestro caso, ¿no? De diseño industrial, de ingeniería o de experiencia de usuario o de diseño de interacción y tal, cómo todo de repente empieza como a mezclarse en los proyectos, ¿me entiendes? Sí, cómo la tecnología al final empapa todo, ¿no? Y cómo la tecnología se puede... Sí, la tecnología, la creatividad, la... Cómo hay infinitas formas de dar soluciones a las necesidades que tenemos las personas. Sí. Y la búsqueda de eso se puede hacer de tantas maneras, es tan bonito, es tal pérdida de tiempo, es decir, no se puede hacer algo de una manera, aprende si se puede hacer de esa manera o no, ¿sabes? Sí. Pruébalo, ¿no? Yo creo que esa es la magia un poco en la que estamos entrando y por la que creo que da la sensación, por lo menos mi percepción, de que estamos entrando en una etapa como de relacionamiento que es interesante. Sí. Oye, hablando de hacer cosas locas, ¿cómo llega una empresa con menos de un año de vida, de San Francisco, española, india, llega a hacer la botella del mundial, que todo el mundo ha visto? Púntame, ¿cómo... Mola, ¿eh? No sé Cristiano Ronaldo, pero... Te has totalmente pego, hombre, yo te veo totalmente en el mundial. Pues, mira, otra vez, la historia de las personas, de los proyectos y de las empresas. No hace falta que tengas que dibujar como Miguel Ángel, no estamos hablando de eso, o que tengas que saber prototipar todo maravillosamente, no. Pero el que tengas la capacidad de trasladar una idea en dos dimensiones o en tres dimensiones a alguien, de manera tangible, de manera muy fácil de entender realmente el concepto, te diferencia de cualquier otro profesional, te diferencia en el aspecto de que la gente te va a seguir, realmente vas a alinear a todo el mundo, porque van a entender lo que tienes realmente en la cabeza. Estamos entrando en una etapa en la que la capacidad de prototipar todo muy rápido es fundamental. Y lo más importante, una vez lo has prototipado, dáselo cuanto antes, por eso es tan importante prototipar rápido, dáselo cuanto antes al usuario final. Como al principio cuando hablabas con ellos, ¿no? De, oye, ¿cuáles son las cosas que realmente la botella? Pues nos decían algunos jugadores, yo cuando juego al fútbol, sudo mucho, y la mano se me llena de sudor, y cuando cojo la botella, si es solo de plástico, al beber, la tengo que agarrar con dos manos porque si no, se me escapa. O al beber, quiero beber con una válvula y no quiero un tapón de esos que tengo que estar con los dientes abriendo y luego bebiendo y luego cerrándolo, porque si la tiro luego el agua o el líquido, el power y de repente se está pasa saliendo, ¿no? Entonces es muy importante el darle todo el rato a esos prototipos, validar con el usuario final cuantas más veces y cuanto más rápido mejor con el usuario final. Porque de esa manera es como vas a mejorar el producto, la experiencia que va a tener con él. Y esto aplica a cosas como, que estamos hablando más, de algo tangible, algo más físico, esa parte física que hablábamos también al principio, o algo que puede ser algo más digital. Estamos trabajando con muchos clientes, por ejemplo, también solo en el plano digital. Pero aplica, en la misma metodología de design thinking, aplica lo mismo, ¿no? La fase de descubrimiento, cómo en la fase de descubrimiento pasas a la fase de diseño y cómo en la fase de diseño, y te haces cuantas más iteraciones posibles, prototipando, visualizando y validando con el usuario, ideando continuamente, cómo eso luego lo pasas ya a la parte ya de implementación, cuando notas que el producto ha cogido realmente forma, tanto en el plano físico como en el plano digital. Si es en la intersección de ambos, como es este caso, todavía mejor. Esa parte de cómo conecta con las necesidades, con el comportamiento humano. O sea, la tecnología cómo va a mejorar la vida de las personas. Y ahí el diseñador, junto con la gente técnica, digo, junto en mayúsculas, es muy importante que esos mundos cada vez vayan más unidos. Y que haya cada vez más integración. Y ahí va a empezar a ver cada vez más perfiles, que van a tener la capa de tecnología, pero también van a tener la capa de perfil también de diseño. Ese es el perfil un poco de nuevo hombre del Renacimiento, que va a ser realmente interesante. Porque Leonardo da Vinci... El unicornio, ¿no? El nuevo unicornio. Claro, Leonardo da Vinci era un unicornio. Porque no puede haber en el mundo moderno muchísimos más como ellos. Que ya los hay, ¿eh? No quiero ponerme aquí a... Hay un montón. Pero quiero decir, ¿cuántos más de ellos necesitamos para tener la masa crítica realmente que esto pegue una explosión realmente exponencial? Y eso parece que es aquí en San Francisco. Es un área donde parece que está realmente surgiendo. Y por eso elegimos... Ahora por fin te respondo. Por eso elegimos estar aquí. Porque está rodeado de esto. La parte técnica, pero también la parte de diseño. Está muy vertebrada, de alguna manera. Aquí es muy, muy inspirador. Y luego de aquí, creceremos... Porque ¿a dónde va Propelan? Que acabáis de nacer. Lleváis un año y medio. Sois un... Propelan somos muy jóvenes. Somos un bebé muy grande. Somos un bebé. Estamos empezando a dar nuestros primeros pasitos. ¿Y dónde lo ves tú, qué sé yo, a 15 años vista? ¿Dónde te gustaría estar? A dos años y a 15 años vista. ¿Dónde te gustaría ver Propelan? Ya me conoces, yo me meto en la cama y yo ya en mi cabeza ya he visto dónde va a estar Propelan. Propelan va a ser una plataforma de unicornios. No va a estar solo en San Francisco, va a estar en más sitios. Y el objetivo es que cuando realmente las empresas, por ejemplo, quieran hacer cosas excepcionales, que por supuesto pueden hacerlas también con muchísimas otras empresas, pero el valor que realmente queremos aportar es que esa plataforma de unicornios, el tipo de soluciones que van a dar son completamente no esperadas. Pero ese es nuestro pequeño granito de arena en el que estamos, llevamos un añito y medio de vida e iremos creciendo cada vez más en que las soluciones que hagamos cada vez sean más rompedoras. Ese es nuestro problema. Ya es personas, talento, todo es talento. Personas, proyectos y luego la empresa. Sí, porque si lo piensas, las personas... ¿Por qué quiere trabajar en el equipo que, por ejemplo, trabaja en Propelan? Me está pasando con amigos y tal que tenemos en común cuando contamos a lo que nos dedicamos y cada vez tu portfolio va creciendo en las cosas que haces, pues cuando lo compartes lo que nos ocurre es que la gente de repente te dice oye, pues estáis buscando gente, yo quiero trabajar con nosotros. Y claro, cuando rascas un poco dices, pero ¿y por qué la gente quiere trabajar con nosotros? Pues quiere trabajar con nosotros por las personas que estamos ya aquí y las cosas que realmente puedes hacer con esas personas son los proyectos y luego porque la empresa, ¿hacia dónde va a ir? Pero si llevamos un año y medio, es que somos muy pequeñitos, ¿no? Pero en nuestra cabeza, como vamos a contar aquí todo lo que queremos hacer, ¿no? Pero esta mezcla híbrida de trabajar con empresas establecidas y con la parte de startups, trabajando en la intersección de lo físico y lo digital con la metodología y los perfiles multidisciplinares que tenemos, las cosas que salen son mágicas, tío. Es que es... Oye, Hugo, has hecho unicet, has estado en Coca-Cola, Telefónica, El Master, Propelan, Emprendedor. ¿Qué evaluación haces de tu trayectoria hasta la fecha? Acabo de empezar, tío. Acabo de empezar. Acabo de empezar. A ver dónde es que no me queda. O sea, yo me meto en la cama y cada día, es verdad, o sea, cada día pienso todo lo que se puede hacer y digo, es que no he hecho nada. Y cada día piensas que has hecho menos, porque cada vez descubres... Vuelvo al tema de la rebeldía y de la curiosidad, ¿no? Las personas, como decía bien mi mentor, a lo largo de cumplir años, es muy normal tener la tendencia de que tu rebeldía, intentar cambiar las cosas, cada vez te acomodas más. Y también te ocurre que la parte un poco de la curiosidad también decae. Y entonces cada vez defiendes más lo que sabes y no tanto te cuestionas a ti mismo lo que no sabes para aprender y dedicas tiempo y energía a aprender. Entonces buscas la vida, ¿no? Como humanos, como personas, buscamos de alguna manera sobre todo la seguridad y el placer. Entonces es más fácil encontrarlo de esa manera que estando preguntándote todo el rato y qué más puedo hacer y tal y cual. Yo tengo unas ganas de hacer y unas ganas de aprender que cada vez más... Y yo creo que es muy bueno el salir de España, creo que por ejemplo es muy bueno. Creo que tenemos una capacidad de poder hacer muchísimas cosas. Creo que salir nos permite el abrir muchísimo las miras, el coger un montón de ideas, el aprender de gente de todas partes del mundo. No digo que haya que venir a Estados Unidos, puedes ir a cualquier otra parte también. Pero el salir de donde vivas, vivas en el país que vivas, el pueblo de España porque soy español, pero que luego el poder volver, el poder regresar algún día y poder devolver lo que también has estado aprendiendo de tantos creo que es muy, muy importante. ¿Te ves regresando a España? Yo sí, mamá, si estás viendo esto, yo sí me veo volviendo a España. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí me veo volviendo a España. Sí me veo incluso sin volver a España compartiendo mucho de lo que estamos aprendiendo también, por ejemplo, aquí con España. Ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando, por ejemplo, con muchas empresas españolas. Algunas de ellas trabajando aquí en Estados Unidos, algunas de ellas trabajando en Latinoamérica, algunas de ellas trabajando, por ejemplo, para España. Y eso lo veo cada vez más, de forma natural va a ocurrir. Y esperamos que a través de eso, ese filtro que siempre usamos en todos los proyectos, que es cómo ayudar a transformar, cómo ayudar a ser disruptivo y sobre todo cómo ayudar a que realmente las cosas que hacemos tengan impacto. Los españoles tenemos muy buena fama. Sí, sí, sí. Porque es algo que normalmente en España se cree que es al revés, ¿no? Tenemos muy buena fama, pero buenísima. O sea, todo lo contrario. Y además la gente te lo dice y te dice, joder, tío, sois súper currantes, curráis más que nadie, sois súper divertidos de currar, sois súper optimistas, contagiáis energía, tal. Entonces dices, ¿cuántos de estos necesitamos, con esa responsabilidad de poder ayudar con cosas como Nexo, como esto que estás liderando, que es una iniciativa preciosa, cómo esto puede ayudar a inspirar a muchísimas otras personas a que abran la mente desde España o que viajen fuera de España o estén trabajando un poco fuera de España para aprender todo lo que puedan y cogerlo y sembrarlo en España para que florezca? ¿Cuántos necesitamos? Es la pregunta de millón, porque poderse hacerse puede. Sí, se puede. Tú tienes un par de chavales en Propeland que son jóvenes. ¿Qué tipo de consejos le das cuando les haces mentoring a ellos? ¿Qué tipo de consejos le das a ellos? Están empezando su carrera ahora, ¿no? Yo creo que hay, como todo profesional, tienes que tomar decisiones. A mí me ha pasado, he estado rodeado siempre de personas que han tenido siempre que toman estas decisiones. ¿Quieres ser especialista o quieres ser generalista? Sí. Parece que siempre solo existen esos dos mundos, ¿no? La realidad es que tú puedes ser especialista durante unos años y luego de repente te puedes convertir en generalista. Claro. Hay un mundo ahora mismo que es todo muy híbrido, que son todas estas capacidades y nadie sabe a dónde nos va a llevar esto. Yo soy un romántico, creo que Alejandro también. Y lo que le diría a todos los chavales como Alejandro, y me lo diría a mí mismo si tuviera muchísimos menos años, es que el mundo ahora mismo, cuantas más cosas sepas, mejor. Cuando se decía que ser sabio es saber un poquito de muchas cosas y no mucho de solo una, yo creo que estamos entrando en una etapa en la que los problemas a los que nos vamos a enfrentar como personas, como individuos, como civilización, como sociedad, son complejos, son muy sistemáticos y es muy importante tener a gente que son capaces de entender muchas cosas y que están habituados a trabajar con gente que son mejores que ellos en muchas otras. Por lo tanto, ego cero y tener la capacidad de estar enfocando los problemas de muchos ángulos porque están aprendiendo y siendo inspirados de muchas otras personas que los están enfocando también de maneras distintas y que los puntos distintos de opinión enriquecen. Eso es lo que yo les diría a la gente joven. Que no se obtequen creyendo que su vida profesional va a ser solo trabajar para una empresa haciendo una única disciplina, sino todo lo contrario. Yo este mensaje se lo trasladaría también a las nuevas generaciones, que es, decidas lo que decidas, no te equivocas. Esto es importante, ¿no? A mí me ha pasado, yo empecé por Empresariales y al final, fíjate, descubrí el marketing y luego descubrí la parte de tecnología. Desarrollé muchísimos proyectos siempre en el ámbito digital. Me interesé cada vez más por la parte de diseño industrial porque siempre había tenido esa curiosidad y decidí hacer un parón. De dos años en mi carrera profesional no pasa nada, dejas de ser director, no pasa nada. Y acabas montando de repente tu propia empresa, no pasa nada. Y la quieres montar en San Francisco donde te vas a pegar con cualquier otro que también se dedican a esto, todo lo contrario. Vas a aprender más que en ningún otro sitio, no pasa nada. Y luego, ¿quieres volver a España? Pues tampoco pasa nada si vuelves. Eso es a lo que me refiero. O sea, tienes, yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender que decidas lo que decidan, no se van a confundir. Y esto es importante. Hugo, ¿qué habrías hecho diferente en tu carrera? Todo. ¿Eres feliz? Sí, me lo pasó, me lo pasó. Hago lo que, hago lo que, me gano la vida haciendo lo que me gusta. ¿Qué cosa más maravillosa hay realmente que eso? Y luego, el poder crecer yo creo que es algo también como emprendedor que es muy bonito. También dentro de la empresa también te ocurre. En el mundo corporativo también te ocurre. Lo más bonito es el poder tener una visión que te trascende a ti mismo. O sea, que ves que se contagian otras personas y que a esas personas les llena y ves que realmente les motiva. Y que creas sonrisas realmente trabajando juntos, haciendo cosas. Eso me parece, ser ese virus me parece maravilloso. Es lo que más me motiva del mundo. Pues a mí me has motivado. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo.